Aunque la COVID-19 afectó su salud momentáneamente, Lalo España está nuevamente activo, emocionado, porque su nuevo objetivo es conseguir interpretar a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Aunque fue hace aproximadamente nueve meses que Lalo España dio positivo a COVID-19, el comediante comparte que aún presenta algunas secuelas respecto al olfato, pues no lo ha podido recuperar en su totalidad. Fue muy leve, afortunadamente estaba con muy buena alimentación, tomando vitaminas, minerales, antioxidantes y me agarró con muy buenas defensas. Lo que batallé, fíjate, que fue el olfato. A la fecha lo recuperé, pero no creas que del todo así, entonces ahí voy poco a poco. Dicen que es muy poco a poco, porque te digo que yo hace bastante tiempo y sí, de pronto huelo todo, pero no huelo con profundidad. O sea, hay perfumes que digo, huele rico, pero no sé exactamente qué. Pero afortunadamente en general se encuentra bien, listo para regresar a los escenarios en el tenorio cómico y con la ilusión de poder dar vida a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, en su bioserie. Por lo que el actor comparte, ya envió algunas pruebas a Roberto Gómez Fernández, aunque aún no hay nada dicho. Ahorita, Roberto sabe que estoy interesado en el proyecto, le mandé un video que parece que le gustó, hice algunas caracterizaciones y todo. No sé, creo que el proyecto está atrasadísimo, pero yo estoy muy interesado en hacer casting, que me hagan casting cuando se haga y pues ojalá. Me encanta la sencillez, la humildad de Lalo España. Lalo es una figura. Claro. Hoy por hoy de la comedia que diga, yo levanto la mano que me hagan casting. Qué padre. Y no es el único, Reinaldo Rosano también está apuntadísimo. Está padre. ¿Que todos los chaparretos quieren serlo o qué? ¿Qué hubo? ¿Te han apuntado? Yo no, yo no, 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 porque me falta un poco de... ¿De altura? No, no, me falta... No, somos chaparretos Lalo y Rey y Carlitos y Pierre Angelo. La verdad. Pero no tengo el talento de ellos. Ven a cómica. Talentosísimos, la verdad de las cosas.